Alejandro Estani, muy buenos días, ahí en la provincia de Mendoza, en San Rafael. Buen día. Hola, Fernando, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos habla, buen día. Carlos, buen día, perdón, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, muy bien. Escuchamos atentamente recién a Trujillo y Gabriel, da un panorama tremendo y una convocatoria para ir a reclamar sobre esta presión energética que lo único que hace, según lo dice él, es voltear las pymes. Sí, por supuesto, hay que acompañar esa movida, los empresarios esperamos y estamos tratando y convocando a los empresarios a acompañar en esa convocatoria, a acompañar ese reclamo. Acá, es lo que venimos diciendo, tenemos que generar políticas que cuiden a las pymes. Ese se planteó el Fondo del Movimiento Nacional Pymes. Acá, la problemática es energética, donde en el sur es un insumo clave, te imaginarás por las temperaturas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que acompañar que hay que tener una política, una política energética segmentada para las pymes. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Claro, claro. Y además se están produciendo cosas muy graves colateralmente. Ahora estamos en el abordaje de la energía eléctrica, de un insumo vital para las pymes, pero pintarnos un panorama nacional de lo que ustedes vienen haciendo, porque van recorriendo el país, ¿no? Bueno, sí, es un poco... El planteo del fondo que nosotros hacemos es que una política estrictamente monetaria es una política que pasa por arriba, no toma en cuenta, no registra a la microeconomía. Es que es donde se mueven... Es el agua donde se mueven las pymes, ¿no? Entonces, todo el acontecer se pone muy, muy agresivo para la pyme, para las condiciones de vida de la pyme. Eso es lo que estamos viendo en este momento. No es lo que nosotros hacemos, no es una mirada partidaria, es una mirada objetiva de lo que está pasando. Entonces, cuando vos estableces parámetros y políticas estrictamente monetarias, la microeconomía queda de lado y, bueno, queda sujeta a sufrir terribles consecuencias, que es lo que... Lo van a sufrir todas las empresas, pero, bueno, las pymes son las más frágiles, las más débiles y, lamentablemente, son las pymes las que generan el 70% del empleo, sino más. Entonces, eso va a terminar impactando sobre el empleo en Argentina y, fundamentalmente, sobre la caída de la clase media, ¿no? Claro. Claro, estaba pensando, Alejandro, que hay que reedulgar los esfuerzos, entonces, para encontrarnos con... No digo la solución total, pero por lo menos ir paliando esto, porque date cuenta que... Es decir, las pymes son un arte y uno está viendo otros sectores, como le pasa a los jubilados, por ejemplo, que prácticamente le han pisado graciosamente, no tan graciosas, pero burdamente el salario, ¿no? Claro, bueno, es que en este momento nuestro... Nuestro foco está puesto en... ¿Cómo dirás? ¿Te parece el destino eterno de las pymes? Visibilizarse. El año... Cuando empezó el movimiento, con otro signo político, porque estoy tratando de ser objetivo y no partidario, ¿no? Con otro signo político, tampoco eran las pymes que estaban visibilizadas, entonces empezamos a hacer notar que éramos el 70% del empleo, el 40% del PBI, que el apalancamiento financiero de las pymes era el más grande de todos los sectores, que las soluciones venían por acá. Bueno, ahora cambió el signo político, pero el plan económico, o las medidas económicas, están lejos de beneficiar a las pymes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de acercarnos, de llamar la atención con distintas movidas en esta convocatoria de asuntos, pero también estamos acercándonos a los funcionarios y a explicarles nuevamente cómo esta política de corrección monetaria impacta terriblemente las pymes y qué cosas, porque también con pequeñas cosas nosotros podemos ir pariando, como decís vos, usando muy bien el término, o podemos ir llevando la situación. Tal vez no estamos diciendo de no quitar todos los subsidios para energía, pero sí segmentarla de una manera más gradual para las pymes. De la misma manera con la presión tributaria o con la tasa de interés de la FIP, que viste que la tasa de interés está altísima en un contexto de recesión muy importante, ¿no? Porque, Carlos, vos no te olvides que la clave de todo esto es que acá lo que más se perjudicó es el poder adquisitivo de la gente. Y el universo pyme, en general, no vive de la exportación, vive del mercado interno, vive de lo que la gente puede consumir. Si la gente se le cae la capacidad de consumo, bueno, allá va el nivel de actividad de las pymes y, por ende, esta recesión que estamos viviendo, ¿no? Seguro, seguro. Es clave eso que estás marcando, porque ustedes no exportan, claro está. Bueno, sé que has cumplido año hace unos días, te hemos saludado oportunamente, bueno, y esperemos que sigamos haciendo cosas como las están haciendo ustedes. ¿Me parece que hay alguna planificación nacional para seguir hablando con funcionarios? ¿O te parece que eso... Bueno, eso lo hacen siempre, ¿no? No, por supuesto. Acá el compromiso lo vamos a, digamos, vamos a profundizar. Hay que seguir hablando con los funcionarios. Esto es un poco con la nueva, en cambio de gobierno, es una tarea obligada. Este ha cambiado, y sobre todo un cambio como el que hubo últimamente, donde, digamos, cambiaron todas las líneas de funcionarios. Entonces, hay que volver a explicar. Hay una mirada, digamos, desde lo filosófico de este nuevo gobierno del sector privado, que tengo que reconocer, eso es importante, ¿no? Dejar un espacio del sector privado, pero la reacción que intentan hacer le está pegando muy duro al universo PYME. Entonces, sí, por supuesto, hay que seguir hablando, hay que... Y yo te agradezco en el aire, Carlos, seguir haciendo trabajos medios para que la gente, para la opinión, entienda y se entere qué está pasando. Y la propuesta también, por supuesto, propuesta de vida con esfuerzo. Nosotros siempre tenemos que corregir la función del Estado y eficientizarlo, y que el sector privado tenía todas las condiciones de traer las soluciones. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay que encontrar esas condiciones para que podamos aportar las soluciones. Eso es lo que estamos hablando, eso está en la ley integral PYME, que venimos promoviendo, porque no te olvides que este gobierno respecto... La ley integral PYME abarca toda la problemática de las PYME, impositiva, laboral, cargas sociales, y este gobierno hasta ahora, con el DNU, ha encarado alguna solamente de esas, ¿no? Entonces, eso no es la respuesta para nosotros, no es la solución. Y si aparte de eso, de que las reformas son limitadas, tenés este impacto en los costos de las PYME con los aumentos de la energía, del gas, etcétera, bueno, la situación es compleja, está lejos de estar cerca de la solución, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir hablando, eso es lo que estamos haciendo, en todos lados, en todo el país, con todos los funcionarios. Algunos escuchan, por supuesto, más que otros, esa es la realidad, como todos los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que llamar al empresario PYME a seguir, no quiero decir la batería, la guardia en alto, seguir visibilizando la magnitud del universo PYME en la economía, en cada economía, en cada provincia, y en la nación, y las posibilidades de traer soluciones a esta situación. Claro, a nuestro hogar, bueno, nos contaba también Eduardo Maradona de Rosario, estaba viviendo un momento difícil, pero nos contaba la tarea que hacen ustedes, que habían tomado contacto con el secretario de la vicepresidenta de la República, ¿no? Sí, sí, eso puntualmente fue claro, una de las gestiones de la gente de Rosario, porque esto es lo que tiene un movimiento nacional, esto también invito a todo el empresario PYME de San Juan, al quien pueda, a contactar directamente con los argumentos de las PYME a los funcionarios, a los que podamos llegar. Esto ha sido el modus operandi del movimiento nacional PYME, o sea, nosotros estamos en todas las provincias y sabemos, y especialmente del interior, en la capital es todo más exil, pero del interior, que todos conocemos a algún funcionario muy encumbrado. Entonces, bueno, hay que hablar con esa persona, hay que mostrarle lo que está pasando, hay que decirle por dónde es el camino a las soluciones. y eso aconteció allá en Rosario y, bueno, llegaron a esta gente, ¿no? Como voy a decir, a la vicepresidenta. Entonces, bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer en todo el país y no descartar a ninguno de los funcionarios que conocemos. Hay que llevarle la ley integral PYME, hay que mostrarle, hay que llevarle el listado de las medidas coyunturales que estamos pidiendo para este momento, que no son cambios dramáticos de la política económica, sino simplemente retoques que permitirían que las PYMES lleguemos a ese punto de convergencia que el gobierno estima de tener de estabilidad en algún momento, porque lleguemos vivos, porque si nos morimos todos antes, ¿para qué nos sirve eso? Llegar a ese punto de estabilidad, ¿no? Sí, claro. Alejandro, en este sábado de Gloria te molestamos, te queríamos consultar y, por supuesto, ¿cuántos años cumpliste, Alejandro? Yo nací en ese sentido, te dejo ahí, hagan los cálculos. Ah, mirá, qué bonito, ¿eh? Bueno, me estás alcanzando, diría yo. ¿Cómo, cómo? Me estás alcanzando. Claro, sí, sí, por eso, dijimos, dejemos el cálculo ahí. Pero yo te quiero agradecer mucho estos minutos, a mí me interesa mucho poder comunicarlo, transmitirlo, generar allá también en tu provincia una linda convocatoria, por lo menos a juntarse en los chats del movimiento, a hablar, a intercambiar ideas, a intercambiar caminos, de gestión, de convocar a funcionarios también, porque necesitamos hacer una conciencia colectiva común de todo esto y tener fuerza, tener más fuerza. en todas las provincias, todos los gobernadores son importantes, todos son importantes. Si se puede llegar al gobernador a hablar, mostrar, mostrar los números, mostrar el proyecto de ley, hay que hacerlo. Claro. No, 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 acá no hay que parar, hay que seguir laburando. Es un intercambio que enriquece totalmente, así que, Ale, te mando un abrazo y por supuesto seguimos en contacto. Bueno, déjame por lo menos agradecerte del corazón la invitación y también desearle a toda la gente, a tu audiencia y a todos los empresarios una feliz Pascua de Resurrección. Yo creo que esta es la fecha más importante del año y confiamos y confiamos en las promesas y hoy con la Resurrección se concreta en todo. Así que, vamos para adelante porque Argentina también va a resurgir. Estamos convencidos de eso. Un abrazo, Felice Pascua. Gracias, Carlos. Felice Pascua para todos. Bueno, ahí estaba el presidente de Monapi con nosotros acá en Radio Calas en el 101.7. Bueno, hablándonos seriamente de estas circunstancias que están atravesando. Bueno, teníamos el testimonio de Gabriel Trujillo desde Río Negro y por supuesto queríamos ir compartiendo en este día sábado todo lo que tiene que ver con las pymes. Pausa, ya venimos con más.